El caso de un joven que fue retenido a punta de pistola durante dos horas el lunes de tarde en Carrasco Norte. Los detectives de la zona 2 detuvieron a un joven de 26 años, alias Junior, como sospechoso de haber participado en la privación de libertad. Esta persona cuenta con antecedentes penales y permanece a disposición de la fiscal del caso, Estela Lorente. Se presume que la retención de la víctima estuvo relacionada a la venta irregular de una vivienda, motivo por el cual los damnificados quisieron darle un susto al autor. La víctima caminaba con su pareja y el perro a la altura de la fábrica de la Coca-Cola, cuando tres hombres armados se bajaron de dos vehículos y se lo llevaron a la fuerza. Lo tuvieron encerrado en uno de los autos dos horas y luego lo liberaron. La policía lo buscaba en la cruz de Carrasco, pero el hombre apareció caminando en camino Paiva y camino Carrasco, ileso. Por el caso también había sido detenida una mujer de 28 años que recuperó la libertad. Los dos delincuentes irrumpieron en el supermercado ubicado en Jackson y Canelones a última hora de la tarde de este martes. Redujeron a una de las cajeras, una joven de 21 años. La encañonaron con una pistola cromada y le exigieron la recaudación de esa y otras tres cajas, según la denuncia a la que accedió subrayado. Uno de los asaltantes, el que portaba el arma de fuego, cubría su rostro con un casco de moto negro y gris, según el testimonio de testigos. Llevaba puesta una campera, championes negros y guantes grises. Llegaron a robar aproximadamente 100.000 pesos, según informó la policía. Antes de irse, los dos rapiñeros redujeron al guardia de seguridad. Le exigieron el arma, pero el trabajador de 42 años no tenía. Lo obligaron a tirarse al piso y huyeron corriendo por Jackson hacia 18 de julio. Como cada martes, los militantes frenteamplistas del oeste de Montevideo llegaron al comité ubicado en Grecia y Berna, con el objetivo de realizar la reunión semanal. Próximo a las 18 horas, se encontraron con la sorpresa de que delincuentes habían ingresado al local ubicado en el cerro, mediante daños en una ventana pequeña que da al fondo. Hurtaron cosas que había en el local, pero además vandalizaron, porque rompieron parte del mobiliario, y bueno, llevaron las pinturas y estaba todo tirado, las banderas, todo. La denuncia de robo y vandalismo fue radicada en la seccional 24, y el caso es ahora investigado por la policía. ¿Es la primera vez que les pasa? Con esta intensidad es la primera vez. Hace unos años, como cinco años atrás, habían entrado por la puerta, por acá, rompiendo el candado, y solo habían llevado efectos la silla y la mesa, pero así destrozar no es la primera vez. Gracias. Gracias. Gracias.